El gobernador Brian Kemp redobló hoy su postura de no hacer obligatorio el uso de las mascarillas en el estado. Esto pese a que el número de personas hospitalizadas por el COVID-19 ha saltado en casi un 40%. Kemp ofreció una conferencia de prensa esta mañana en la que dijo que están de acuerdo en que las mascarillas son efectivas. Los habitantes de Georgia no necesitan ser forzados a usarlas. Kemp cree que si los georgianos siguen cuatro reglas de conducta, la pandemia puede volver a controlarse. Estas reglas son usar las mascarillas cuando no se puede mantener distancia de otra persona, mantener distancia de seis pies de aquellos con los que no se comparte la casa, lavarse las manos varias veces durante el día y quedarse en casa si se tiene problemas de salud. Kemp también defendió su decisión de ir a la corte para obligar a la alcaldesa de Atlanta a suspender su orden ejecutiva de hacer obligatorio el uso de las mascarillas y revertir a la ciudad a la fase uno de la pandemia. Kemp acusó a la alcaldesa Kishaless Bottoms de hacer juegos políticos y explotar los sentimientos de la gente como ganancia política.